¿Cómo es trabajar en la CNAF en estos momentos? Bueno, bueno, desde toda la audiencia agradecerle a usted por haberse acercado porque dada la tarea que hacemos no podemos dejar de sostenerla, más allá de las medidas de fuerza la hemos sostenido y las continuamos sosteniendo durante todo este periodo. ¿Cómo es trabajar estas situaciones? Bueno, sabrán que desde la Secretaría trabajamos con la mayor vulneración de derechos que hay en cuanto a niñeces, es decir, estamos hablando que las problemáticas que abordamos son desde abusos sexuales contra las infancias y adolescencias, autonomías progresivas, violencia de género, que justamente la semana pasada salió el protocolo que ha hecho el juzgado y tiene que ver justamente con la incrementación que se viene dando de las situaciones de violencia de género que se han intensificado en la pandemia y estas problemáticas se suman a lo que son los acompañamientos en procesos adoptivos, en acompañamientos cuando se toman las medidas excepcionales que son medidas donde las niñeces no quedan al resguardo de la familia de origen sino que quedan al resguardo de una institución formal como es los CAINA. Entonces, en este marco y en todas estas problemáticas que estamos mencionando, claramente lo que empezamos a ver es que estamos teniendo una dificultad en lo que es la política de niñez o adolescencia. Cuando hablamos de las cuestiones salariales, estamos hablando de una cuestión presupuestaria a nivel provincial donde, bueno, justamente el déficit de eso se ve justamente en el cotidiano del trabajo territorial. ¿Esto qué quiere decir? En la zona, por ejemplo, estamos hablando de que en Bolsón tenemos en CNAF 50 trabajadores de los cuales solamente 12 trabajan de manera directa con lo que son las entrevistas territoriales, con las niñeces y las adolescencias. Una población que estamos hablando que dio alrededor de 85.000, 90.000 personas. Con lo cual en la comarca, justamente en este momento, tenemos compañeros que están en New York Inco. Es no solamente Bolsón, sino que es en la extensión. Se hace muy difícil llevar a cabo toda la tarea y toda la responsabilidad que tenemos en las problemáticas que antes mencionaba. Por eso el reclamo de ingreso de personal e ingreso con condiciones dignas de trabajo que no queden por debajo de la línea de pobreza que hoy estábamos viendo 104.000 pesos aproximadamente la canasta básica. Tenemos operadores que están alrededor de 80.000 pesos cobrando. Es parte de lo que es la política en niñez, adolescencia y familia. Entonces el reclamo no se reduce solamente a lo salarial, sino que se amplía justamente a todos los aspectos que tiene la niñez, la adolescencia y la familia. Vienen con este reclamo ya desde hace unas semanas. ¿Han tenido algún tipo de contacto o algún tipo de respuesta a lo que están pidiendo? Sí, como decía Sandra recién, hemos tenido más que respuesta una contestación por parte de la Ministra que a nuestro entender deja todos los puntos que reclamamos abiertos en el sentido de que son respuestas que no permiten pensar en la política provincial de manera inmediata, sino que es algo que se extiende a largo plazo. Y sabemos que la crisis habitacional que estamos viviendo, no solamente a nivel nacional, sino acá acentuado en la comarca, hace que todas estas problemáticas que planteábamos que planteaba con anterioridad, de pronto se vean aumentada e intensificada, no solamente en cantidad, sino en intensidad. Frente a lo cual la respuesta nos pareció bastante escasa para el compromiso que se necesita la política de niñez, adolescencia y familia. ¿Cómo piensan seguir, Sandra? ¿Qué estaban evaluando? Sí, vamos a hacer un poco claro también para la población porque cuando decimos qué fue la respuesta, solicitamos el ingreso personal, nos dicen que están los contratos pero que se van a extender aproximadamente 60 días. Cuando las problemáticas las tenemos hoy y que sabemos que las cuestiones operativas y administrativas se pueden agilizar, cuando quieren las pueden agilizar. Solicitamos un kit de herramientas para el compañero que hace tareas menores. Nos dijeron que no pueden gestionar una caja de herramientas para que el compañero realice tareas porque con el tema de la situación del dólar no se pueden tomar presupuesto, no se pueden pedir presupuesto. Bueno, todas cuestiones que se pueden resolver si hay voluntad. Lo que nosotros entendemos es que en este lugar no hay una voluntad de cambiar el rumbo de cómo están las cosas. Entonces, hay un desgaste propio de los compañeros también porque son pocos para muchos casos. Solicitamos también en el CAINA ingreso de personal para servicios de apoyo, cocina. Bueno, hay una lista de reivindicaciones que me gustaría que la población la conozca. Se la vamos a leer para que quede claro lo que estamos pidiendo. Ingreso de personal para cubrir servicio de apoyo y cocineros para el CAINA del Bolsón. Ingreso de operadores, trabajadores sociales y psicólogos para el dispositivo de fortalecimiento familiar. Cambio de agrupamiento para trabajadores que cumplen funciones de operadores. Entonces, entrega de herramientas al personal de mantenimiento, convocatoria a los trabajadores del sector de los diferentes programas para evaluar su reelaboración o la readecuación de los programas. Solicitamos la entrega inmediata de un teléfono WhatsApp para que lo usen con el WhatsApp, un teléfono institucional, los compañeros usan de ello. Se requiere de forma urgente la calefacción de la planta baja y rechazamos la precarización laboral en todos sus términos, en todas las cuestiones que están apareciendo, las rechazamos. También estamos solicitando que el plus de pandemia que se da solamente a un sector de los trabajadores sea extensivo para todos. Eso va a ser una lucha que vamos a tener que dar porque está como medio cerrado, como que la provincia no quiere aceptar que acá todos los trabajadores estuvieran trabajando durante pandemia y redujo ese plus solamente a un sector. Entonces, nos parece sumamente injusto. Y bueno, en ese lugar denunciamos a la provincia que hace diferencia entre los trabajadores, profundizando esta grieta que hay muchas veces en lo salarial y que realmente trae mucho malestar. Sandra, ¿qué medidas se están analizando desde ATE para poder acompañar a los trabajadores y que hayan medidas firmes sobre esto? La idea nuestra es seguir en este estado de alerta. Los compañeros definieron que van a seguir trabajando sobre los casos de emergencia, de urgencia, pero que no van a aceptar porque no pueden sobrellevar tantos casos por fuera de esos que son urgentes y que hay que resolver. Y vamos a seguir estando en estado de alerta, asamblea y movilización. También solicitamos a la provincia que de alguna manera intervenga nuestro Consejo Directivo Provincial para que llame a un plenario urgente de trabajadores del sector porque eso hay que discutirlo para que de alguna medida esto también se pueda provincializar porque, como veníamos diciendo, van tapando donde aparece la situación de crisis, la van tapando, pero realmente una profundización de una política adecuada en niñez y adolescencia no está, a la vista está. Miren de qué manera trabajan. Después den un paneo y no tienen ni siquiera oficina. Los compañeros. Cuando esto también hay un compromiso de Roxana Mende de hacerlo de hace 3 años a la fecha. Y los compañeros están en estas condiciones de 3 años a la fecha. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que sí. Estamos para transmitirle a la comunidad. La tarea se sigue sosteniendo. No hemos dejado de abordar las situaciones. Esto es indispensable aclararlo. Y que los 60 días que nos había mencionado ya estamos. Así que nos parece que es inmediata la resolución de esto. Necesitamos recurso humano porque la población niñez y adolescencia está en una emergencia que tenemos que abordarla.